El Paraíso del Bambú y de la Guadua es una empresa dedicada a transmitir la pasión por la vida, por la guadua, por los bambús, mediante recorridos agroecológicos, venta de plántulas y artesanías especializadas en el bambú. En este lugar encontrarás unas múltiples opciones para hacer inmersión en el conocimiento del bambú y la guadua. Si quieres conocer más acerca de este mágico lugar, no olvides ingresar a nuestra página, wikindio.com.